Yo soy todóloga, plomera, consejera y experta en darle color a todo. Ella es bella por dentro y bella por fuera. Nuevo Misclero Laora con doble acondicionador cuida color. El color penetra profundamente y se mantiene más radiante el primer día. Cada día, todos los días. Lleva por fuera tu belleza interior con Nuevo Misclero.